9 de los 26 aspirantes a Fiscal General que fueron entrevistados en un acto público por la Comisión de Postulación coincidieron en resultados negativos de la administración de Claudia Paz y Paz. Asís Clovayadares, Jorge Donado, Julio Rivera, Silvia García, Edgar López, Baudilio Portillo, Eunice Mendizábal, Ronnie López y Edgar Lemus además hablaron sobre sus planes de trabajo, ética y profesión. Los candidatos a la titularidad del Ministerio Público expusieron además sobre los puntos por reforzar en esa entidad y lo que podrían aportar. La Comisión de Postulación concluirá con las entrevistas el próximo miércoles. El 23 de abril será el turno de la actual jefa del MP Paz y Paz. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años. Un diario internacional de San Diego Paz y Paz.